La Nuestra Allí, en ese valle, se encuentra un exótico mineral llamado Vigetsita, piedra de color naranja de menos de 3 milímetros de tamaño, solamente hallada en este lugar del mundo. De allí que naciera el apellido que tomó varias acepciones a lo largo de los años, como Vigetsu, Vigetsi, Vigés o Vagessi en las últimas décadas. A pocos kilómetros del valle Vigetsu, cercano a Lugano, Suiza, un pequeño pueblo de 1.500 habitantes, llamado Cunardo, perteneciente a la provincia de Varese, en la región de Lombardía, fue la cuna de nuestros antepasados. En este lugar, nació Antonio Vigetsi, el 29 de septiembre de 1883, hijo único de Carlos Giuseppe Vigetsi y Elisa Locatelli. A los 26 años, decide buscar un mejor futuro en América, y se embarca a bordo del Vittorio Emanuele II, hacia Argentina, el 9 de agosto de 1909. En Argentina, conoció varios lugares, pero decide establecerse en Esmeralda, Santa Fe, donde años más tarde, conoce a Amelia Galo, hija de José Galo y Elisa Pesato, nacida el 1 de septiembre de 1894 en Río Grande, Brasil. Amelia será la mujer que Antonio elegiría como esposa y madre de sus cuatro hijos, Carlos Juan, Alberto Santiago, Alfredo Mauricio, y por último, la única hija mujer, Clelia Teresa Elisa. La familia se mantenía por el duro trabajo de Antonio, quien fuera albañil, pero Amelia criaba afanosamente de sus cuatro hijos, y se dedicaba a los quehaceres domésticos. El 27 de septiembre de 1945, Amelia fallece. La nostalgia por su Italia querida, seguía en su corazón, sus recuerdos, la familia que había dejado, y ese dolor del desarraigo, lo acompañaron hasta su muerte, cuando tenía 79 años, el día de Navidad de 1962. Con el pasar de los años, sus hijos comenzaron a independizarse, y cada uno elegía una profesión que lo acompañaría toda su vida. Carlos tuvo su primer trabajo en el ferrocarril de Esmeralda. Unos años más tarde, se dedicaría al oficio de su padre, albañil. Tanto Carlos como Alberto le dedicaron su pasión al fútbol, integrando el equipo del Club Atlético Esmeralda. Alberto, desde muy joven, comenzó a trabajar para la firma Forzani. Sus inicios en la empresa fueron como recibidor de granos, y posteriormente, durante mucho tiempo, se dedicó a los viajes de carga, hasta su jubilación. Alfredo, más conocido como Pichín, tuvo dotes artísticos, y abrió su propia peluquería en Esmeralda, quien con el paso del tiempo se ganara el título de Palanca, lo que no corta, arranca. Clelia fue la mimada de la familia, la niña más pequeña, quien se dedicó a criar a sus dos hijos. También ayudaba a su marido en el taller en la carga de acumuladores para las radios de esa época. Le encantaba recibir gente y charlar, como ella decía. Esmeralda fue, es y será un lugar especial para nuestra familia. Aquí se han vivido momentos únicos e irrepetibles, anécdotas inolvidables, risas acarcajadas, recuerdos de las imborrables reuniones familiares. Simplemente, un lugar donde hemos nacido todos, porque aquí fuimos niños, y nos vimos crecer con el amor de nuestros padres, tíos y abuelos. ¿Quién puede olvidarse de los fervorosos hinchas del club atlético Esmeralda, que fueron protagonistas de numerosas victorias, y luego ya retirados del juego, incondicionales alentadores del equipo rojo y azul, muñidos del histórico megáfono, que Pichín había fabricado para idolatrar al querido Yepo? Pichín, el mismo que pintaba todo lo que se presentaba, desde las jaulitas de sus pájaros hasta los zapatos, y con pintura sintética. O del épico viaje a las sierras de Córdoba, en el camión de Don Forzani, donde viajaron las familias de Clelia, Alberto y Carlos, y menos mal que fue un camión, porque no quedó cosa sin cargar. Desde la populosa tripulación, hasta colchones, baúles con ropa, valijas, y cómo olvidar la comida, que iba desde verduras, vino, y para no tener que comprar nada, jaulas con pollos y chanchos, que no dejaron de gritar a lo largo de todo el viaje. Aunque no se distinguía si gritaban los chanchos, o era el ruido del camión, o los viguesis. Pero el camión no paraba, ni para juntar el pañuelo que Clelia había perdido por una rama, cuando asomó la cabeza, ni por las necesidades fisiológicas inoportunas de los tripulantes. Pero las ganas de ir al baño de Carlos se hicieron insoportables, y tuvieron que detener la marcha llegando a Córdoba. Pero ya caía la noche, y un poco se veía el costado de la ruta, y Carlos, en su afán de satisfacer su evacuación, sale corriendo campo abierto, e inesperadamente, termina en un pozo de cal viva. Desde allá se escuchaban insultos en Piamontés, y avanzaba ya no un hombre, sino un fantasma. La cal hizo que un potente picazón empezara a recorrerle el cuerpo. Tuvieron que salir a todo motor para terminar esa tortura, con una buena ducha en una estación de servicio cercana. Historias que siguen vivas en nuestros recuerdos, y que viajarán de generación en generación. Relatos que dejaron la impronta de las costumbres, y nuestros orígenes, en cada uno de nosotros. Por eso hoy, estamos aquí reunidos, para inmortalizar el gran legado que nos dejaran nuestros padres y abuelos. La familia es siempre unita. La familia Biguetzi, hoy. Hoy estamos festejando, entra ya, no tengas miedo, no te asustes que no muerden. Somos pocos, pero buenos, pasa y tómate una copa, que hay lugar para otra silla. Ya lo ves, hablan todos a la vez, y después, se pelean por un mes. Pero cuando las cosas van mal, a tu lado siempre están. Quiero brindar, por mi gente sencilla. Por el amor, brindo por la familia. Si te tiran con corcho, o al pasar te pisa un niño. No, en el fondo es tan solo, una muestra de cariño. Ya te irás acostumbrando, solo es gente extrovertida. Cuando griten, no te asustes, es que viene la comida. Ya lo ves, comen todo y después, a sufrir con la dieta otra vez. Pero nunca te dicen que no, si les vuelves a ofrecer. Quiero brindar, por mi gente sencilla. Por el amor, brindo por la familia. Ya va a comenzar el baile, quiten todo y a la pista. Que otra vez dirá la tía, que la nena es una artista. Ves que yo te lo decía, al final se puso bueno. Como dice el abuelo, en el fondo nos queremos. Ya lo ves, esto sigue y son las tres. Y mañana a comer, lo que quede otra vez. Para todos, con el corazón, yo les canto esta canción. Quiero brindar, por mi gente sencilla. Por el amor, brindo por la familia. Quiero brindar, por mi gente sencilla. De corazón, brindo por la familia. De corazón, brindo por la familia. De corazón, brindo por la familia. Gracias. Muchas gracias. Aplausos.